Este sábado, la sexta noche hubo un cambio de presentadoras. Con la llegada de julio, Verónica Sanz ha cogido unos días de vacaciones y en sustitución ha entrado Paula del Fraile, que estos próximos días presentará el programa nocturno junto a José y el Amo. Podría parecer un dato sin mucho más que una simple sustitución, pero Paula del Fraile es la pareja del presentador también en la vida real, y ahora compartirán además pantalla. Ambos llevan 5 años casados y tienen una hija en común. José y el Amo da la bienvenida a su mujer al programa. También aquí te encuentro este sábado fue su primer programa juntos como presentadores de la sexta noche. José y el Amo dio la bienvenida a su esposa así. Vamos con los datos, Lobato y Paula del Fraile. Por cierto, bienvenida compañera, buenas noches. También aquí te encuentro, le dijo él sonriendo. Del Fraile le contestó con humor. Buenas noches, y el Amo, me siento como en casa, muchas gracias, ¿por qué será? Punto. Iñaki López y Andrea Ropero también fueron pareja en la sexta noche y en la vida real no era la primera vez que ella estaba en el programa. Ya ha sustituido alguna vez a Andrea Ropero y coincidió con Hilario Pino, que fue el relevo de Iñaki López. Casualmente no es la segunda pareja de presentadores que también son pareja en la vida real. Sucedió con Iñaki López y Ropero. Paula del Fraile es colaboradora en Aruseros José y el Amo y Paula del Fraile llevan cinco años casados. La boda fue en Galicia, de donde es ella y comparten una hija que tiene un año y medio. Ambos se conocieron en la redacción de la sexta noticias. Paula del Fraile es colaboradora además en el programa de la cadena Aruseros. La boda fue en Galicia. La boda fue en Galicia.